Hasta el día estamos esperando estas obras de reconstrucción con cambio. Hemos tenido la exposición del vicegobernador días antes en el Consejo Regional y la verdad pues le hemos pedido que descentralice estas obras y que ya les dé las unidades ejecutoras a los gobiernos municipales, provinciales y locales, porque es importante avanzar con el trabajo que se viene realizando o que se tiene que realizar en cada uno de los distritos. Y bueno, en el distrito de Guadalupe vemos que ya hay un avance, pero hay distritos que todavía pues están a la espera de que el trabajo se venga realizando. Tal como lo denuncia el consejero regional por Pacasmayo, San Pedro de Yoc y otras zonas de esa provincia aún no reciben el traspaso de las unidades ejecutoras para iniciar las obras por reconstrucción con cambios. El concejal pidió al gobierno celeridad en la entrega de obras para mejorar la calidad de vida de la población afectada por el fenómeno del niño costero. Por ejemplo, en el distrito de San Pedro de Yoc, que ha sido un distrito bastante golpeado por el fenómeno del niño de ese entonces, hasta el día de hoy no han sido trasladadas las unidades ejecutoras y hasta el día de hoy pues no podemos ver ningún tipo de avance en este tipo de apoyo que el gobierno central se comprometió a brindarle a este distrito que fue golpeado en ese momento. A inicios del mes de abril, el vicegobernador regional de la Libertad, Eber Cadenillas, anunció que la región iba a transferir 32 proyectos de la reconstrucción con cambios, con un presupuesto total de casi 300 millones de soles. Para el consejero regional se deben incrementar las transferencias de obras.